Hola a todas y todos hoy presentamos este nuevo formato que hemos denominado cápsulas de formación nuestra idea con él es pues brindar algunos consejos o trucos que puedan ayudarnos a localizar y a manejar mejor la información digital y en definitiva pues a desenvolvernos un poquito mejor en este entorno y vamos a empezar con una cuestión que es muy sencilla pero que puede tener un gran impacto a la hora de atinar un poquito mejor en nuestras búsquedas de encontrar aquella información que realmente es pertinente para nuestro propósito son las búsquedas avanzadas en google que se pueden realizar tanto desde la barra de consulta habitual como desde un asistente que ahora os voy a mostrar vamos a comenzar con una búsqueda muy sencilla yo puedo buscar alimentación guatemala y lo que encuentra son 47 millones 200 mil resultados que contienen la palabra alimentación y que contienen la palabra guatemala si si vamos aquí a preferencias búsqueda avanzada se nos despliega este asistente y vemos que la una consulta convencional lo que significa es que va a buscar todas estas palabras y hoy vamos a ver cómo se pueden utilizar las tres siguientes opciones una palabra o frase exacta cualquiera de estas palabras o ninguna de estas palabras por ejemplo cualquiera de estas palabras qué pasa si en lugar de utilizar la palabra alimentación hay un resultado digamos en una página web se utiliza la palabra nutrición pues con esta consulta no la va no la va a encontrar pero si yo hago esto si es decir si mantengo aquí la palabra guatemala pero en cualquiera de estas palabras introduzco alimentación nutrición vemos que el número de resultados se amplía hasta 53 millones 600 mil porque está encontrando también aquellos resultados que contienen la palabra nutrición digamos con esto conseguimos solventar pues uno de los problemas que tenemos digamos en el lenguaje que es que a veces nos referimos a la misma cosa de distinta manera utilizando distintas palabras para seguir con un caso parecido vuelvo aquí a búsqueda avanzada y por ejemplo yo quiero buscar resultados que contengan exactamente seguridad alimentaria y nutricional que es un concepto que solemos utilizar mucho pues en el campo de las políticas públicas o del desarrollo si yo realizo esta búsqueda veis aquí que en el que en el buscador en la barra de búsqueda me ha introducido unas comillas y lo que está haciendo es buscar exactamente esto tal cual aparece aquí seguridad alimentaria y nutricional lo podéis comprobar en los resultados que muestra todos lo tienen tal cual está escrito y por último bueno antes fijaos por favor que aquí el primer resultado que me muestra es de la organización mundial de la salud pero qué pasa si yo quiero pues por ejemplo que se me han colado resultados que yo no quiero que me muestre no como este vamos a hacer este ejemplo yo le daría aquí a búsqueda avanzada y en esta última casilla mantengo lo que lo que había encontrado antes lo que lo que buscado antes pero en esta última casilla le voy a decir que me elimine los resultados de la OPS que es la organización panamericana de la salud o también de la OMS es decir me va a excluir de la búsqueda todos aquellos resultados que tengan estas dos cosas si yo realizo la búsqueda y efectivamente se ha reducido el número de resultados porque me está eliminando por ejemplo el primer resultado que mostraba antes que correspondía a la organización mundial de la salud bueno pues esto es un ejemplo de cómo se pueden utilizar estas estas búsquedas un poquito más avanzadas y bueno os animo a comentar cualquier consulta lo que tengáis y a compartir el vídeo si os ha gustado muchas gracias y